¿Cuándo venían, guapo? A que respeten los rangos, perros Tiene pasos, tiene pasos ahí, tiene pasos ahí Sebastián, tiene pasos, oh, usted es malito Llegale, lleguen los dos, lleguen los dos, lleguen los dos De una, de una, de una De una porque vienen los enemigos por la espalda No podían vivir con su fracaso